Me parece que la compañía es nueva, Vulture Culture, y el plugin se llama InkTommy, es un plugin que combina Chorus, Phaser y Ensemble, que es otro tipo de modulación con esta pérdida principal, y a estas tres modulaciones que tenemos aquí, estos tres modos, la perilla de Mix y la de Speed están conectadas, esta es que tanto de la señal de modulación en la señal original, bien, de 0 a 100%, una perilla de seco mojado como cualquier otra, y esta es la velocidad de la modulación, es más lenta la modulación a la izquierda y más rápida, ¿no? Y tiene un genial reverb gigante, gigante el reverb, también que es aparte de estos tres, y con esta perilla de seco mojado, básicamente decides que tanto reverb ponerle en la señal. Primero voy a apagar la reverb al 100%, así en 0, y vamos a empezar aquí con el chorus en esta, en esta guitarra, primero así se escucha sin, ok, chorus, y esta muy genial que hace una pequeña apertura bastante, bastante cool en el espectro estéreo, del centro te la pasa como que un poquito a los lados, está bastante cool, antes, aquí está la velocidad, vamos a pasar al phaser, en esta guitarra, primero así se escucha sin, ok, chau, 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 chau. Ahora vamos a checar el reverb. Muy, muy genial la cola de la cola de la reverberación. Ahí estamos escuchando la pura reverb al poner este de mix al 0%, vamos a escucharlo también en estas voces que acabamos de oír ahorita, a ver cómo se escuchan, también la modulación es muy muy buena también en voz, para ciertas partes de una canción, cosas por el estilo. Vamos a empezar aquí con el chorus en esta voz. ¡Gracias! 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 Ok, se escucha genial también en voz este, este plugin llamado Ink Tommy, que está por cierto disponible solamente para usuarios de Windows. ¡Gracias!